Hoy damos inicio a un nuevo proyecto, Negocios y Finanzas, Emprendimientos Boyacenses. El día de hoy visitamos en Serinza una empresa dedicada a la producción de artesanías en Esparto. Conoceremos su conformación, su historia, sus perspectivas, sus proyectos y su estrategia en redes sociales. Acompáñenos a Negocios y Finanzas. Buenos días, mi nombre es Marlene Reyes Huichán, vivo aquí en Serinza, en la carrera cuarta número 425 Serinza. Hemos decidido con mi cuñada crear esta microempresa, se llama Esparto M&M. Estuvimos la mayor parte de diciembre en el parque y mucha gente nos visitó, nos apoyó. Elaboramos estas artesanías trayendo material que lo traen del páramo, lo cocinamos por 15 días, lo blanqueamos. Y luego lo tinturamos en diferentes gamas y hacemos los productos de acuerdo al cliente o como el cliente nos lo indique. Esta empresa, pues gracias a Dios, hemos aprendido desde cuando tenía 8 años. Mi mamá nos enseñaba porque esta tradición ha sido de mucho tiempo atrás. Antiguamente se tinturaba, por decir, el color negro en una parte donde hay un barro negro, se enterraba el esparto para que cogiera el color negro. Y se tinturaba con unas adilinas que era solo rojo y verde. Después ya se fue trayendo artesanías de Colombia, ya fue impulsando las tinturas y se sacó diferentes gamas de colores. Es una empresa que nos ha dado a todos aquí en Serinza, como hombres y mujeres, la elaboran para adquirir el pan de cada día de nuestros hijos, de nuestros hogares. La gente, pues nos visitan y hemos llevado a partes del país, hemos demandado a Medellín, a Uruguayán, a Bogotá. Inclusive hay gente del exterior que ya ha llevado mercancía. ¿Y cómo fue el proceso de aprender ese arte, esa tradición? ¿Cómo se lo transmitieron sus padres, sus abuelos, sus morces? ¿Y cómo lo ha transmitido a las nuevas generaciones? Pues mi mamá nos enseñaba, decía, mire mi hijita que aprenda a hacer este canastro. Y yo no, pues el ánimo de ver la tica, pues no aprendía y no ofendía. Y aprendían las puntadas. Las primeras eran unas puntadas muy fáciles, ahorita hay otras más complicadas, pero que se han podido elaborar. Y yo también les enseño a mis hijas, mire, aprendan, ellas me colaboran, sí, y también aprenden a elaborarlas. ¿Y cómo fue el proceso ya de formación de la empresa? ¿Cuántas personas trabajan con su merced? ¿Cómo fue ese paso de hacer un proceso de pronto personal por encargo a montar ya una infraestructura para montar un negocio? Pues dijimos, vamos las dos, vamos a ver cómo podemos elaborar. Nos unimos las dos y ya aportamos nuestras artesanías. Como ya de pronto nos pedían más, entonces ya le dimos más trabajo a otras personas. A otras personas hay como diez personas que nos colaboran también ayudándonos a hacer las artesanías. Y les agradezco mucho a esas personas que nos colaboran. Ellas también nos aportan, porque a veces, por ejemplo, hacen un pedido grande y dos personas pues no alcanzamos. Entonces toca también compartir con ellas, pedirles también que nos colaboren. Bueno, ¿y la pandemia cómo ha afectado, sorpresa, o afortunadamente no ha tenido de pronto ningún tipo de contratiempos con esta situación? Sí nos afectó, porque en ese entonces no vendimos absolutamente nada. Primero, el negocio cerrado. Segundo, no venía ningún visitante, ninguna persona de afuera, que es las personas que nos hacen que el negocio salga adelante. Porque aquí pues todos trabajamos, pues muy raro que nos compremos entre los de acá, porque todo, todo de Serinza trabaja. Trabaja hasta mi esposo, mi esposo también, él nos colabora cuando él sabe tejer. Porque desde niño aquí hay muchos esposos que también trabajan en la fibra. O sea, hombres, mujeres, niños, todo el mundo trabaja en la artesanía, trabaja en el esparto. Y ahora la pandemia nos afectó terriblemente. Pero pues gracias a Dios, después de que ya pasó todo esto, entonces decidimos colocarlo en las redes sociales. Y ya por las redes sociales ya era más fácil. Ya cuando ya empezaron a enviar, pues ya fue más difícil. Porque cuando, sinceramente, no vendimos absolutamente nada. Bueno, y ya para el año entrante, confiando de que esto termine rápido, ¿qué perspectivas o qué proyectos tiene la empresa M&M para los clientes? Pues que ellos se sientan a gusto, que nosotros podamos cumplirles como ellos quieren, con los pedidos, como ellos mandan el diseño, los colores. Que se sientan satisfechos con nuestros productos que les enviamos, que también les lleguen bien. Porque a veces también tenemos el problema de que los envíos. Nos enviamos un pedido a Britama y llegó la empresa de que transportadora lo dañó. Entonces eso es un problema también que nosotros no hallamos por qué lado. Que hubiera un apoyo de que hubieran varias transportadoras para que así los productos llegaran bien en buen estado. ¿Cuáles son los productos que más se venden, que más le piden, que más acogida tiene con el público? En este momento, por ejemplo, los individuales, los individuales de colores, de un solo tono, han estado los hueveros, que los han colocado para anchetas. Porque ahorita esta temporada fue como de verdad, se impidieron demasiado para hacer anchetas. Que les gustó mucho lo que nosotros los que llamamos hueveros. Los que tenemos, ellos los coyeron para anchetas y fue muy apetecido. Y las canastas. Y fruteros. Un nuevo uso para un producto. ¿Ustedes lo utilizan para guardar los huevos y lo utilizaron para las anchetas? Sí, señor. Lo utilizaron para las anchetas y ha sido muy acogido. Bueno, ¿y a qué lugares han llegado que ustedes no se imaginaban que de pronto pudieran llegar? Por redes sociales, pues tengo entendido que ya las ventas son a nivel nacional, ¿no? Sí, señor. Hasta inclusive de Barranquilla hemos enviado a Villavicencio, hemos enviado a Bogotá, a muchos pueblos, a muchas ciudades. Bueno, y en cuanto a la visión exportadora, porque ya me dicen que le hicieron una cotización o le hicieron un pedido para llevar a Panamá, ¿están mirando de pronto las opciones para hacer ustedes ese envío directamente? O sea, ¿exportar ustedes a nombre propio y no depender de pronto de un intermediario o todavía eso está demorado? Pues eso tiene su demora porque como a uno creo que le cobran por sacar, es que eso pues tiene un proceso. Entonces pues la meta es de verdad llegar a ser internacional, que uno pudiera, o sea, tuviera un apoyo o tuviera una base para poderlo hacer. Y estamos ubicados en Cerinza, los invitamos a que nos visiten. Tenemos elaborado también un PCB en esparto con movimiento y los invitamos a toda la teleaudiencia que nos visite y que compre nuestros productos, que son de gran utilidad y son bien para el medio ambiente. No son bolsas, eso también debemos conservar el medio ambiente. Y hay, por ejemplo, petarquitas de estas que ayudan para hacer el mercado. Y que nos visiten, que aquí los atenderemos con mucho gusto. Gracias por ver el video. Bueno, un cordial saludo para todos los que nos están viendo. Mi nombre es Mercedes Baez, aquí en el municipio de Cerinza. Soy artesana independiente. Y pues yo aprendí a hacer mis artesanías por mi abuelita materna, después por mi mamá, pues uno lo iba mirando y uno de curioso, pues fue aprendiendo. Y ya esto es lo que ahorita estamos elaborando ya unas artesanías ya más modernas, más esto de las que se aprendieron cuando uno estaba pequeño. Porque cuando uno estaba aprendiendo no había nomás sino una sola puntada de esta artesanía. Ahorita ya sabemos varias puntadas y también los colores. Hay diferentes gamas de colores. Para hacer el reemplazo de las bolsas, ahí tenemos mucha artesanía que nos sirve para que salgan a comprar sus mercados, sus artículos. Entonces, ahí les tenemos las artesanías. Bueno, también les comento que también he estado en varias ferias. En la feria de Boyacán con ferias y es por artesanías. Pues esas ferias nos dejan como ganancia los contactos. Los contactos que nos sacamos de allá de la feria, porque en realidad no se vende mucho, pero sí los contactos son los que nos sirven. Y después ya nos llaman y ya elaboramos nuestros productos que nos pidan. Es decir, que ahorita la estrategia de crecimiento es redes sociales y estrategia de educación. Ahorita ya son por medio de las redes y es lo que nos está como yendo como ahora en el mejor, que es salir así en las propias ferias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rubi Andrea Báez Reyes. Yo soy actualmente la que estoy manejando todo tipo de redes sociales como son Facebook, Instagram y WhatsApp. Este manejo de las redes empezó primero que todo en Instagram. Fue para mí un proyecto de la universidad. Empecé así a manejarlo por Instagram porque vi en la actualidad que Instagram es más visto por personas que Facebook en la actualidad. Instagram tuvo una gran acogida. Nuestra primera cliente es una muchacha de Firavitoa. Ella fue la primera cliente en apoyarnos a través de las redes sociales con un pedido de sombreros a sobre medida. Empezamos de a poco, empezamos como con 100 seguidores. En Facebook, la primera cliente que tuvimos fue una señora con unas paneras en Sogamoso. Ella le agradecemos mucho por apoyarnos y pues nos brindó su apoyo. Ya después empezamos a producir, primero eran fotos. Ya ahorita en tiempo para acá empezamos a hacer videos con mi prima, la niña pequeñita que pueden ver en los diferentes videos y fotos que hay en nuestras redes. Bueno, pues lógicamente que las redes sociales en esta época de pandemia les han ayudado bastante. Pero digamos, pues no tanto valores sino porcentajes. ¿Qué porcentaje de las ventas de ustedes se ha logrado por redes sociales? Pues es decir, ¿cuál sería el comparativo entre las ventas normales que hacen acá o por redes sociales? Pues yo creo que más como un 80% ha sido por redes sociales. Nos ha ayudado hartísimo Instagram sobre todo. Facebook ha estado un poco opaco, pero Instagram ha sido buenísimo para nosotros. La mayoría de personas, hace poco vino un señor y nos dijo que fue la primera empresa que encontró en Instagram. Y que por eso él vino acá a adquirir los productos. Que él prefería venir y verlos presencialmente, pero pues no se había encontrado por las redes. Bueno, y ese proceso de creación de esa página o de ese perfil de Instagram, ¿cómo lo hizo? ¿Se asesoró o fue ahí como se dice, voy metiendo a ver cómo va saliendo o cómo voy armando eso? Pues yo soy estudiante de contadoría pública. Estoy en octavo semestre. Gracias a mis profesores de sistemas, ellos y en Mercadeo nos enseñaron a manejar este tipo de redes para promocionar microempresas o productos. Entonces decidí, pues sí, me asesoré primero leyendo las leyes que tiene Instagram de subir productos y de manejar todo lo que es esto. Pero entonces yo primero que todo me asesoré fue no crearlo como un perfil personal, un blog personal, sino gracias a Instagram que nos ofrece la opción de crear empresa. Por eso nuestro perfil es una empresa. En este pues nos otorga la facilidad de subir productos y que la gente nos busque como tienda más que como perfil. Y así hacemos, hemos llegado a muchísima gente más. ¿Ahorita cuántos seguidores tienen en Instagram más o menos? 480 y algo. ¿Y qué estrategias tienen pensado para crecer en esos seguidores? Pues hemos estado como pidiendo el apoyo de los familiares y de la gente que ya nos ha comprado que nos ayuden. Por ejemplo, el día de ayer vino una señora a llevar un pedido de hueveros y ella nos colaboró subiendo por ejemplo el Pesebre, grabando y etiquetándonos para que mucha gente nos conozca y pues ella también nos colabora dando nuestro WhatsApp o nuestro Instagram para que la gente se acerque a conocer otro tipo de artesanías. Bueno, para el canal Nuestra Esencia les brindo un gran saludo acá desde el INSA Boyacá y pues los invito a que nos sigan en las redes de Instagram artesanías.spark-mim en Facebook estamos como spark-m-serinza y el WhatsApp 311-24882 y con gusto pues los atiende, que visiten el pueblo y que nos ayuden comprando las artesanías. Gracias por ver el video.